Que nos pongamos de pie para instalar legalmente esta asamblea. 80 de 93. Con la representación del Comité Ejecutivo Nacional, siendo las 12.45, instalamos legalmente los trabajos para la realización de esta asamblea. Muy bien, Tomárez. Soy un abogado del patrón, pero nunca del sindicato. Mi submetaje nos invita a dar un buen servicio a la comunidad, a los niños, a quienes tenemos la escuela pública, porque al final es nuestra fuente de trabajo. Cuidemos nuestra Escuela Secretaria General número uno. Quiero agradecer al director, profesor Don Javier, García Mejía, porque cuando se le pidió el apoyo a participar al lado de este comité, siempre estuvo ahí, en eventos sociales, en eventos políticos, sindicales. Fuimos al cargo del mundo, aun cuando las obsesiones de seguridad no eran las de todos. De manera particular, de manera general, levantando la mano, de la mano, de la mano, que es el discurso, como hay un día en fin, necesitar en finales de este comité, este tipo de negociación también, por este excelente trabajo, en beneficio de las bases, porque prácticamente todos los que quedan bien solicitados con estos apuntos, con estos apuntos, con estos apuntos en el Comité de Educación y el Departamento de la Universidad Nacional. Nos vemos en adelante y nos vemos en el caso de este éxito, ¿verdad? Y siempre con el gente, que es muy importante nadonar siempre, es una bandera que todos se nadonamos. Y que dirige, en esta ocasión, a nivel del Estado, el Maestro Alonso Bollón, el Maestro Monterá, el Maestro Iniciatra, y sobre todo, el honor de las ciudades del Instituto, porque viene de mayo. Doctor Camacho González, doctor Camacho González, que nosotros somos desinspirados dicen que iban a ir ahí no puedo poner la ploma vaya Marquez, Baca, Marisela